35 años de vida sacerdotal, 35 años de estar contento de servirle a nuestro Señor, de que Él haya querido contar con mi vida para hacerlo presente, con la palabra, con las actitudes, con la vida sacramental, hacerlo presente en medio del mundo. Todos los días de mi vida he estado contento de ser sacerdote, nunca me he arrepentido, nunca he pensado que no fuese lo que nuestro Señor pedía de mí, siempre, eso sí, pienso que debo cambiar en muchas cosas, que no doy la talla de lo que Él espera de mí, pero me esfuerzo por responderle. Hay algo muy importante en este trabajo que son los equipos de Nuestra Señora, el Padre Alejandro ha estado vinculado en esta labor de acompañar a parejas, a familias, ¿qué nos puede contar al respecto? En 1986 me abordó una pareja para decirme que si quería ayudar como conciliario de los equipos de Nuestra Señora, es un movimiento de espiritualidad matrimonial, tiene muchos años fundado en París y extendido hoy en día por todos los continentes. Me propusieron eso, yo conocía algo de los equipos, porque mis papás, cuando yo era pequeño, habían formado parte de ese movimiento y Monseñor Luis Montalvo, que fue nuestro formador, director de curso en el último año, había sido también conciliario, era conciliario, nos había hablado y nos había invitado a alguna reunión de eco. Pues pronto respondí que sí, que estaría dispuesto a acompañarlos en sus reuniones y en su caminar. Es un movimiento, repito, de espiritualidad matrimonial muy interesante. Que proveen unas herramientas sencillas a las parejas y casados para ayudarles a ahondar en su vida matrimonial como sacramento. Es decir, como un signo del amor que Cristo tiene por la Iglesia en medio de la sociedad. ¿Qué herramientas? La oración personal, la oración en pareja, la escucha de la Palabra de Dios, el diálogo conyugal en presencia de Dios, de cómo va su proyecto de vida de la mano de nuestro Señor. Van haciendo también un estudio de algunos temas de formación como pareja, como educadores de sus hijos, como miembros de la Iglesia, a veces documentos de la Iglesia, y bueno, también se les provee de retiros espirituales para seguir. Y otra de las herramientas que ellos miren mes a mes algún propósito de vida que llaman regla de vida para mejorar, para ser mejor cónyuge, mejor padre de familia, mejor miembro de la Iglesia. Hace uno una reunión mensual, que no dirige el sacerdote, que no es el que manda, sino que está acompañándoles. Participa desde su vida sacerdotal. Conoce uno tanto a las parejas, a las familias, ve la riqueza que uno puede aportar, que es la gracia de Dios, y ve uno familias sanas, familias que siguen luchando por ser fermento en medio de la sociedad. Eso ha sido una buena experiencia en mi vida sacerdotal. Bueno, y buenos consejos también a propósito de este mes que se celebra casualmente en la familia, en la semana de la familia, ¿no? Y usted lo decía, padre Alejandro, en este momento en que la familia también es muy atacada, entonces sí se ve familias también que quieren y siguen trabajando por conseguir la santidad, por ejemplo. Muchas, muchas familias. Eso nos pasa como en las cosas del mundo. Hace noticia lo que es malo, pero no se difunden noticias de las cosas buenas. Conozco muchísimas familias muy buenas que se esfuerzan en el seguimiento de nuestro Señor, en ser signo para los demás. Me está preguntando, pero metamos ahí la cuñita. Estoy contento con un papá y una mamá que llevan 65 años de casados, que sacaron a la familia adelante de 10 muchachitos, gente de bien que le aporta a la sociedad, con unos nietos también creyentes que le aportan a la sociedad. Padre Alejandro, hablemos un poco de ese acompañamiento en la formación permanente del clero. Es otra labor en la que he estado también muy contento, porque todo lo que es formación sacerdotal, desde cualquiera de las perspectivas que me haya tocado en la vida, veo que me exige a mí mismo, me pone a contrastarme con lo que Dios quiere en mi vida sacerdotal. Y al ver los buenos ejemplos y los ideales de muchísimos sacerdotes, sobre todo en esto de la formación permanente, hemos trabajado más a las nuevas generaciones, a los sacerdotes jóvenes, escuchándolos, compartiendo con ellos la propia experiencia. Ve uno también que quieren seguir a nuestro Señor, que están enamorados de nuestro Señor, que el ambiente en el que viven no es fácil, pero que cuentan con un respaldo de sus compañeros, el de nosotros los sacerdotes que tenemos un poquito más de experiencia. Creo que tenemos muy buenos sacerdotes que le sirven a nuestro Señor, que debemos seguirnos apoyando, que la formación sacerdotal no es una cuestión simplemente intelectual del seminario de una etapa de la vida, sino que es integral, la formación intelectual, la formación espiritual, la formación pastoral, la formación socio-afectiva, comunitaria, que es permanente, que depende en última instancia de cada uno, su responsabilidad, su conciencia delante de Dios nuestro Señor. Si uno se está viendo delante de nuestro Señor, se ve exigido y animado por Él. Pero que si es una responsabilidad personal, también cuenta con un apoyo, la artidiocesis tiene este apoyo, que es la delegación de la formación permanente, hoy en día, después de Monseñor Pedro, pues está a cargo de esto otro sacerdote muy virtuoso, que es el padre Germán Medina, fue rector del seminario mayor por los mismos años, con mucha experiencia de trabajo con jóvenes. A él le colaboramos en eso. ¿Qué nos puede contar referente a ese grupo comprometido de la parroquia, en ese trabajo de la evangelización, lo que está impulsando la arquidiocesis en el planeta? Y sí estamos en ese empeño de salir un poco más, de no contentarnos con lo que ya se ha logrado, con el grupo de personas que vienen, sino cómo llevar el evangelio a los demás, cómo reconocer la presencia de Dios, actuando en un territorio muy amplio, que es nuestra parroquia, cómo hacerlos compañeros de camino, cómo ser femento en medio de ellos. La centralidad de Jesucristo y del evangelio también es uno de nuestros empeños. Y quizás esto de la vida en comunión. Cuando Monseñor Pedro me presentó a la comunidad parroquial, él resaltaba que veía ese valor en esta comunidad parroquial y que no aflojáramos en eso, que estuviéramos construyendo buenas relaciones los unos con los otros para vivir lo que nuestro Señor quiere, ser una comunidad en el amor de Dios nuestro Señor. Y qué bonito ver de verdad feligreses comprometidos en su parroquia y que trabajen y que quieran vivir esa acción de comunidad y de evangelización. Mucho. Eso lo anima a uno. Lo exige y lo anima. Bueno, padre, y ya para terminar con nuestra entrevista como invitado especial, un mensaje entonces para todas las personas que visitan la página de la arquidiócesis y el catolicismo, de pronto unirse a sus parroquias y a trabajar y ayudar a que seamos multiplicadores de la fe. Bueno, eso. Usted misma me está induciendo, pero si no me hubiera inducido, le diría exactamente eso. Qué bueno que cada parroquia, cada uno de los que pueda asomarse a este lente, tome conciencia de ser miembro de la iglesia, de que su seguimiento de Jesús no es individual, particular, a su manera simplemente, sino que es miembro de la iglesia. Y esa iglesia se concretiza en una parroquia. Qué bueno que cada uno se vincule a su comunidad parroquial para aportar de lo que tiene y encontrar también riqueza en otros que lo fortalecen y animan en su fe, en su esperanza cristiana, en el amor a Dios y al prójimo. Sí, esa es una de las cosas que animaría a los que pronto se asumen a esta venta. Gracias. 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 Gracias.